Ya estamos en comunicación telefónica con Matías Ramírez. ¡Uy, qué lindo! ¡Dale! ¡Hola, Mati! Un poco de humor, Mati. ¡Por favor! ¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien, Mati. ¿Cómo estás, Mati? Muy, muy bien. Acá estamos. Bueno, después del éxito de esta noche tuvimos el mitos que hoy lo vamos a volver a repetir para festejar el Día del Maestro. Y aparte porque queremos unos domingos totalmente distintos acá en Santa Fe para que la gente tenga humor, se ríe, se divierta, la paz hermosa. Se olvide de los problemas todos. Y bueno, acá estamos con toda la mejor onda, con todo. Y gracias a ustedes por la invitación de darnos este gran lugar a todos los artistas de Santa Fe. Siempre. Siempre cerramos con algún artista de Santa Fe de todo el país. Y bueno, felicitaciones por el éxito de Transformadísimo. Vino Carmen. Renguita igual estuvo ahí, una gran verete. Las tablas siempre, un elenco fantástico. Así que felicitarte como Santa Fe, lo que has logrado, increíble. Gracias. Sí, sí, realmente fue maravilloso. Y haber llenado el teatro municipal, que bueno, fueron más de 750 personas. Tengo todo filmado afuera, chicas. Las colas que había era terrible, realmente. Y se vivía adentro una gran energía con estos artistas que el espectáculo duró como dos horas y media. Sí, tremendo. Nos fuimos a las doce y pico y nos fuimos a dormir. Me fui sin comer. Sin tener. Claro. No, no. Yo, imagínense, quería aprovechar estos 10 años y estos grandes artistas que tuve como invitados. Yo los quería aprovechar al Magui, que la misma gente de Santa Fe también lo aproveche en todo lo que hacen. A mí a Moria. A mí a Moria. Ah, sí, Gustavo Moro. Es un genio. Realmente, bueno, por algo es el invitador número uno de la Moria. De la One. De la One. No, no, sí, pero realmente es maravilloso. El labor que hace, el trabajo es terrible. Por algo Moria también lo tiene como... Moria comparte todo lo de Gustavo. Ah, mira. Sí, 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 no, es maravilloso. No, pero le hace honor. Misán también, increíble. ¿Va a estar ahora el domingo? Sí, bueno, Misán es uno de los transformistas número uno que tenemos acá nosotros en Santa Fe. Y bueno, y en Paraná que lo aman muchísimo. El público lo sigue muchísimo en Paraná también. Y bueno, sí, esta noche, que vamos a estar hoy domingo en Mitos. Y no la jugamos que sea domingo y que mañana se trabaje. Pero lo vamos a hacer temprano al show, porque por ahí la idea de nosotros es poder implementar un show cómico los domingos para esos amigos que quieren salir a tomar algo, a divertirse, o esas parejas, ¿viste? Cuando vos querés salir, tomar, comer algo y ver un show divertido. Sí, el domingo se va a relajar y decir, ¿qué hago? Y tal, decir, guau, tenemos un programa con amigos temprano, levanta, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Por eso la idea es arrancar las 21 horas, 21 a 30 como mucho. Y realmente es que es muy lindo que la gente se enganche, que venga, que no sea siempre terminar de ir a la costanera y después te volvés a tu casa. Esos domingos tristes, pobres, así terribles. No, 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 queremos nosotros que siga y que la noche en Santa Fe sea bien arriba también. Todo lo que está haciendo de semana y que la gente lo aproveche. Mati, el 23 de septiembre es mi cumple, yo voy a estar en Rosario porque tengo un curso casi que las citas de Rosario ya me están organizando en la movida, pero el domingo vuelvo y voy a festejar ahí en mi show con vos, con mis amigas, ¿quién nos ofrece? ¡Ah, me encanta! Ya, el show es el 24 de septiembre. ¡Escucho a mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, todas las mujeres están invitadas. ¡Sí! ¡Un cumpleaños, nuevo público! Todos mis días, todos mis contactos. Pato Bajana se organiza todo, porque Pato, mirá, es una genia. Mira, mirá, el sábado 24 de septiembre, vamos a tener mitos, festejando la Peña de Mujeres. ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahí está! Peña de Mujeres, stripper, show, karaoke, va a ser impresionante, va a ser solo exclusivo para mujeres, así que todas, todas tienen que estar presentes ahí. Stripper, bueno, con eso es que yo no tenía nada que ver, pero bueno, voy a tener que hacer este ejercicio, porque todo esto en el curso va a estar ahí, chicas. ¿Quién va a faltar a mi cumpleaños? ¡Ay, por favor! ¡Qué sorpresa! ¡Es como un déjà vu! No me acuerdo con quien hablábamos del tema de strippers, de hacer una fiesta, qué sé yo, y no me acuerdo si era con vos, Marisa. Y fue como un déjà vu cuando dijeron los strippers cumpleaños de Marisa. Dice que todo lo que se me ocurre se cumple. Dios mío, Débora, ¿qué has hecho conmigo? No, no, aparte va a estar... No estaba planificado, fue todo así, ¿eh? Fue todo sin querer. No, vos tenés que... Marisa, tenés que creer en el universo, ¿viste? Claro. El universo te lo mandó, ya está. ¿Tal cual? Declarado, cumpleaños de Marisa, todas las mujeres invitadas a ir a la peña. ¿Cómo hacemos para anotarnos, Pablo? Mati. Y, mirá, se pueden comunicar conmigo por las redes sociales, que soy Matea Ramírez en Instagram, o si no tengo mi número de teléfono, que es 342-468-8227. Pero en las redes sociales me buscan, soy Matea Ramírez en Instagram, que es más fácil, y ahí se pueden comunicar conmigo por privado y yo les contesto a todas. Ese pone un poquito de música sexy para que nos vayamos entrando en todo. Bueno, no, 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 no. Yo no pasa fotos por privado, Matea. ¡Ah, bien, perfecto! ¿Eh? Ahí está. Perfecto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y recordarle a la gente que esta noche, hoy domingo, los espero a todos, a todas, para venir a divertirse. Muy bien, un abrazo grande a Pablo Gracias Muchísimas, muchísimas gracias Es el cambio, lo tenemos en el piso a Pablo Mamá Cora, ¿quién hace mamá Cora? Ya te voy a aparecer Ya me voy a aparecer allá por el piso Cuando Pablo esté en Santa Fe Porque Pablo está en Santa Fe ahora Pablo ahora está en Paraná Y él tiene justamente Ahora tiene otro show, ahora en mediodía Imagínate lo feliz que está Pablo En mediodía tiene un show Y después esta noche se va para mí No me muero Bueno, la verdad que gustas Hablar con vos, Mati Escuchar de Pablo, que lo conozco de toda mi vida Desde la adolescencia Hemos salido juntos en alguna época Hemos salido Algunos sábados, sí, imagínate Por eso Mati, vos sabés que Pato Es como Mirta del Gran Vos no sabés la que tiene, porque ella se conoce a todos Y de todas las edades Entonces vos no sabés si Pato Brown Tiene la edad que tiene O una Mirta del Gran Con su vecía Lo que pasa es que me parece que No sé si tiene que ver mucho La edad que tenga Si no, cómo la vivió Cómo la vivió Sí, Mati ¿Vos viste la película El ansia Que trabaja David Bowie? Ay, no, me mataste Bueno, es una hermosa Es una muy buena película De vampiros De una mujer Que vive Doscientos años Y siempre está Allornada Entonces un amigo mío Me comparó Con esa mujer Que trabaja David Bowie Trabaja con No me acuerdo Quién era la actriz Y me comparó Marisa está diciendo esto Que alguna vez ya alguien Me dijo Mirá lo que me pone Mirta Alegra Es así Es así Que me dice No sé cuántos años tiene Porque siempre conoce a alguien A donde sea que vaya Siempre conoce Pero es lo más Es lo más Es lo más Peor No, no Peor yo Que con 44 años A veces ni me acuerdo Con quién estoy hablando Dice No sé si a ustedes les pasó En algún momento Y yo siempre Vos hablaste Y quedás pensando Ay, quién era Sí, a mí me pasa siempre Y después a los dos o tres días Puedo llegar a caer ¿Viste? ¿Te acordás? Claro No, incomodísimo Cuando te dicen ¿Te acordás de mí? Son esos segundos Que no sabés Cómo mierda decírtelo Sí 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 Ay, no Hacemos sudando con la memoria Ay, Dios mío Terrible Están haciendo una charla De viejo Los dos Ahí de Por favor No, no Estamos riendo de eso Nos reímos Porque por ahí Conocés tanta gente Que no sabés De qué vida Capaz que de otra vida Marisa Bueno, escúchame Mati Te pregunto Yo te voy a las redes sociales Bailar y yo quiero con mis chicas Ir a bailar Sí Yo me divierto tanto En las clases ¿Podemos ir a bailar nosotras? Pero por supuesto Pero vengan Por favor Yo las invito a ustedes dos Pero vengan Mirá que voy, ¿eh? Pero por supuesto Por supuesto Yo las invito Vengan Yo estoy los martes y juega A las seis y media de la tarde En gorrita y cuarenta y seis cincuenta Ahí en un saloncito Doy clase tranquilo De baile Y vengan a divertirse Yo siempre digo que Cuando vengan a baile Tenés que venir a divertirte ¿Martes? Martes y jueves ¿A qué hora? A las dieciocho Treinta horas Ahí voy a estar No sé, Pato, vos Pero yo voy a estar Seguramente voy a estar Si no tengo alguna actividad Seguro Imaginate ¿Quién te dice que nace una estrella Y me pongo las plumas Y me voy al maipo? Sí, sí, dale Está bien Tenés razón Ay, me muero Sí Me muero, Mati Vos la producí, ¿no? Sí, Mati Yo te produjo Aparte Yo te produjo Pero ¿sabés qué? Te buscamos con chero Es paldar de pluma Todo Y te pongo Y te pongo dos Dos estriples a los costados A ver cómo las Rompemos con ese cuadro, ¿eh? Que me está Los dos estriples adelante Que me está toda la celulitis Y toda esa cuestión Foto, foto Escúchame, Mati ¿Por qué no? Porque siempre queremos Ser exitosos a las de Buenos Aires Queremos ser exitosos A las santafesinas también Pero, pero Pero por supuesto Lo que pasa es que Acá en Santa Fe Yo te digo Cuando vos das un espectáculo En una revista Por eso me sorprendió mucho Lo que fue la cantidad de gente Que apoyaron A este gran evento Porque medianamente Siempre apoyan Los espectáculos de afuera ¿Viste? Y acá La remamos siempre En la revista de leche Entonces por ahí No tenés la oportunidad Que iban a hacer Varios espectáculos Donde vos convocás Varios artistas De Santa Fe Alrededores Para que ellos Puedan mostrarse Porque tenemos Muchísimos talentos Gente que canta Maravilloso Acá en Santa Fe Hay miles Mirá Mati Yo te dije Que tengo Una charla pendiente Con vos Así que yo te voy A contar un proyecto Que tenemos Con todas las mujeres Artistas Y acá Para que vos Nos des con la mano Sí, tal cual Me encanta Muy bueno Las mujeres a las aulas Chicas santafesinas Vamos Vamos Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta saber Que contás conmigo Y vamos a romperla Para Santa Fe Temos muchos proyectos Así que Vamos a ir sumando Y vamos a ir logrando Vamos Vamos Ya tenemos el papel de pato Mirta Legrán Ya le ponemos la mesa No, bueno Ya le ponemos la Aparte que le encanta comer Póngame la mesa Con whisky, chico Claro Entonces no Entonces en vez de una mesa Vamos a poner una barra Mirá Es ideal Te estoy creando el clima Esa es ideal Ponemos una barra Un barman sexy Atrás Con un buen lomo Sí Y en dos banquetas Charlas con los invitados De acuerdo De acuerdo Nosotros de plumas y con cheros Ya está Es bueno Lo que pasa es que con el con cheros No sé cómo te vas a sentar Pero bueno, no importa Le buscamos solución Bueno, pero vamos con la tecnología Todos adaptables Hay que hacer cosas nuevas Tenemos muchas Chico El mensaje Pero chica ¿Qué es esto? ¿Un programa o un bulo? No, 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 pero parés Un poco de humor Un poco de humor No, 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 no Si yo veo un bulo Lo primero que voy a hacer Es sentarme a hablar Claro Claro, claro Tal cual Pero bueno Un poco ponerle un poquito De sentido del humor Humor, chico No, estamos riéndonos un poco Claro Es hermoso Reírse, tener humor Gracias por hacernos reír Es verdad Hay que acostumbrarse al humor El humor sano El humor Y sacar el prejuicio, ¿no? El prejuicio de que Es lo que estamos hablando Empezar a ser más sueltos Y más permisivos en muchas cosas Empezar a abrir un poquito la cabeza Sí Yo siempre digo Yo siempre digo Que a la gente Está el público Que lo que ellos van a ver siempre No tiene que ver Con la vida real Sino es un personaje Que se hace Para que la gente Puede reírse Y divertirse No reírse O divertirse De la gente Reírse de la gente Sino reírse juntos De uno mismo Eso es maravilloso Cuando uno aprende eso Ya está Tiene el humor Ganado en la vida Claro Ni hablar Es verdad Bueno, Mati Muchísimas gracias Yo este domingo no Pero el otro festejamos Mi cumple Ahí en Mitos con Matías Todo el elenco Los strippers Lamentablemente Chicas van a estar Porque ya estaba Programado No puedo hacer nada Van a tener que Estar ahí No queda otra Así que Mati Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A ustedes Por este espacio Y bueno Te espero esta noche A todas El mitos Gracias Gracias por todo Gracias Mati Beso Chao Bueno La verdad Que siempre es un gusto Hablar con Matías Ramírez Él tiene siempre Esa buena onda Y bueno Cada una de sus invitaciones Vale la pena Llegarse Estar Ir a mitos Esta noche Con Pablo La verdad Que es espectacular Bueno Marí No profesional